Y se ha regalado su... ¿Qué? Yosha, ¿cómo te sientes? Muy contenta por todos Muy contenta se siente ¿Le cree? ¿Le cree? ¿Sí, no? ¡No! Pero voy a... Les cuento otra cosa También he invitado a otra tiquita Que se llama... ¡Chasha! Es tu hermana, ¿verdad? ¿Tu hermana es? ¡Chasha! A ver, hay que llamarle ¡Uno, dos, tres! ¡Chasha! Otra vez esta vez estaba medio... medio tímida es A ver... ¡Chasha! ¿Dónde estás? ¡Chá! ¡Dónde estás! ¡Ahí está Chasha! ¡Saluda, Chasha! ¡Saluda! ¡Era muy simpática! ¡Con sus tensas! ¡Viene desde Navas! ¿Y a ver? ¿Cómo te sientes, Chasha? Muy feliz de estar con ella Cumpleaños de... de Navas... de Navas... ¡Ahí está! ¡Pero Chasha! ¿Quién te ha matichado? ¡Perdona! ¡Ahí ya! De razón... ¿Bien? ¡Bien! A ver... ¿Tienen una sorpresa para los niños? ¿Me han contado por ahí? A ver... ¿Qué suena la sorpresa? ¿Por ahí la sorpresa? ¿DJ? El MIDI... Ya medio... Jada que está el DJ... ¿No? A ver... ¡Ah! ¡Por ahí! Por ahí veo a Maza, Maza miquitos... ¡Pero van a esperar todavía! ¡Van a esperar! Ah, ya Se perdió en la canción A ver, bien Vamos a enseñar a los niños una cancioncita ¿Les parece? ¿Sí? ¿Quieren aprender una canción? ¿Quieren aprender una canción? Sí, ya, vamos a aprender una canción Esta canción se titula así Cuida tus ojos, cuida tus ojos Lo que mira ¿Ah? ¿Les sabe o no? No, ya, vamos a aprender Ustedes me hacen la segunda, ya, en agudo A ver, cuida tus ojos, cuida tus ojos